... Ahora, 04 aproximadamente, se tomó conocimiento de este principio de incendio. A partir de ese momento, concurre personal policial de bomberos. Visto la magnitud del incendio, también se ha solicitado la colaboración de bomberos voluntarios de Tafi Viejo, de Alderete, de Yerbabuena. Y bueno, se trata de una pinturería, más precisamente en calle Junín y Mendoza, pinturería del centro, por tratarse de un local comercial donde existe una gran cantidad de elementos inflamables, se tornó prácticamente imposible controlar. De allí es que lamentablemente el fuego se ha propagado a tres locales comerciales más que prácticamente han quedado destruidos. ¿Tienen conocimiento de cuál hubiera sido, en este caso, o ha sido el motivo del incendio? No, es imposible, eso ya lo van a determinar los peritos. Ellos son los que, en definitiva, tienen la última palabra. Lo importante es que ha sido controlado. ¿Daños materiales solamente? Sí, daños materiales y totales. Prácticamente han quedado destruidos los cuatro locales. Lo estamos evitando que se propague a otros locales comerciales. En este caso, no fue necesario evacuar a vecinos, ya que casi toda la zona está cubierta por locales comerciales, que no había morador en su interior. Bueno, en principio no reviste riesgos mayores, pero no está dicha la última palabra, ya que ustedes habrán podido apreciar las explosiones que hubo, porque en el interior de una pinturería hay muchos elementos inflamables.